Con Freezer Acá es Acá es, Freezer, escúchame Mira, hermano, mira Empate, verde, local, verde No, solamente quiero saber cuánto sale en esta Y yo voy a decir Yo te voy a llevar, hermano, porque quiero ayudarte 4, 2, eso significa que en esta va a salir el azul Sí ¿Sabes por qué? Por lo menos 125 al azul No, ponle 500 No, 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 rápido, rápido Tranqui, 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 no la pienses No te vayas de abajo No, él es Aguasca, él no le hagas caso A ver Tranquilo, mi bro Relajedad Si se demora un culo no puede ser, ves Bien, empate Hijo de zorra, Dios, dos empates Ah, no, pero si es empate no te dan todo tu pelada No, pero eso Ya, me, ya Espérate, espérate Ah, azul Azul ¿Qué? Azul ¿Ves? Te lo dice el Pachingo Azul, tranquilo Azul, ¿dómo el azul? Tord, yo te dije más Dóra roja Hijo de zorra Ahora no, puedes hacer una cosa por mí Ahora sí es azul Ahora sí es azul Ahora sí, puedes hacer una cosa por mí ¿Puedes hacer una cosa por mí? ¿Cuánto? No, manejate No, 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 todo no, 2500 nomás 2500 nomás Es lo que tengo Vamos azula El azul es malcriado El azul es bueno, no? El azul ayuda Azulinho Ya ganaste Yo una vez agarré y entré Puse 1000 Metí 500 y empecé a ganar de 500 Haga con tranquilidad Haga con tranquilidad Como le estas metiendo, metele 150 nomas Pero azul no va a salir Acabo de hablar con Urana y Baba Esta es la boca hoy Me das un beso Vamos azul Bien gordo, bien, estas remontando Acá siento que va a ser el rojo 500 azul 500 azul 500 azul 500 azul Al niño prodigio No le das caso el fraca No, tampoco digas así A doña Nelly he llamado a doña Nelly 2 Bien gordo Bien chucha Quien te conoce? Vamos gordo, quien sos? 2500 al azul 2500 al azul 2500 al azul Al rojo Al rojo Al rojo Al rojo Y por que señalas de acá? Y por que señalas de ahí? Porque es un inverso Yo te juego a una inversa Seguro Es que acá si es azul Ehhhh Casi es azul Ehhhh 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 Y ahora ya Sigamos sigamos Al rojo no se Seguro? Pero uno suave Una suave Una suavecilla Una suavecilla Por favor nooo A ver, colorada por favor Noo Metele 2500 Y miyyy Y ahora acabo de comunicar con la Charo Con el chifo Con el chifero 2 e eso es el rojo ya vete ya vete ya lo rojo ya listo la ultima y se va la ultima y se va oh 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 a veces pinga a marr mister pit me partio la baraja eso ve atau en esta la se la climate el AHHHH EHHHHHHHHHHHHH EH 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 EHHHHHHHHH No pese asi , vamos de malaya Hijo Vamos a votar Hay que irnos Eso paga todo mi gordo Morden Los caga, los caga Noooo Ya vele El ótimo les dijo Ya pago, ya pago Métela Métela Que hiciste gordo? Era 2500 el mas gordo Que hiciste mi gordo? Ganaste ¡Noooo! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, me duele! ¡8000 lutas! ¡Azul! ¡No! 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 ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Aaah! ¡Perdí! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ya tienes 400! ¡Metan todo! ¡Gordo! ¡No puedes ser tan huevón! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Leo, leo, leo! ¡Yo ya no me había comunicado nunca! ¡Jajaja! ¡No seas pendejo! ¡Ya mete todo! ¡Mete un puñete para ver si estoy soñando! ¡Es el azul! ¡Ya, se acabó! ¡Se acabó! ¡Que pendejo, huevón! ¡Estaban cerca de 10.000 soles, huevón! ¡2 soles 20! ¡No! El último rezado. Ahí nos levantamos, nos levantamos de nuevo muchachos. ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eh el bingo, no el bingo no...